Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezclado sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula El papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavyweight, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, tocables y pasas se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o p***la pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llegué con yance y con charco en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, ya los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Y las demás que sigan envidiando 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 Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura, mezclado sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula. Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma, suri heavyweight, el jacuzzi con espuma, chingando escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé, tú no lo haces amar, solo haces tu deber, dime dónde estás que yo te quiero ver, es intocable si pasa, se tienen que mover, está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae, se pone traje, o pala pa' que se lo encaje, no le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje, se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro, yo llevo con jancy, con charco, en un arrastro, extrae más sustancia, que den abasto, el alcohol hizo que a la amiga quiera besar, sin querer la toque y se la subió sin pensar, esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, yo la veía, ya lo tía, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco, hasta donde se pueda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. esa pala y yo aquí no te importa no te importa no te importa si no te importa si no te importa si no te importa Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura, mezcla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula. El papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma, Suri Heavyway, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé, tú no lo haces amar, solo haces tu deber, dime dónde estás que yo te quiero ver, he visto cables y pasa, se tienen que mover, está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae, se pone traje, oferta pa' que se lo encaje, no le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje, se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro, yo llevo con Jansy, con Charco, en un arrastro, extrema sustancia, que den abasto, el alcohol hizo que a la amiga quiera besar, sin caer. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.